Me dijiste que te ibas y tus labios sonreían Mas tus ojos eran trozos del dolor No quise hablar, solo al final te dije adiós Solo a Dios Yo no sé si fue el orgullo o a qué cosa lo atribuyó Te dejé partir sintiendo tanto amor Tal vez hacía falta solo por favor Detente amor No sé vivir si no es contigo No sé, no tengo valor No sé, no tengo valor No sé vivir si no es contigo No sé, no tengo valor No tengo valor No tengo valor No sé, no tengo valor No sé, no tengo valor Tienes una voz increíble Muchas gracias Así como detallitos para pulirte Podría decir que lo que pasa es que esta canción es muy complicada Como yo dije antes Es como una canción de alto rendimiento vocal Muy difícil Y la hiciste bárbaro Eso quiero aclarar Solo son detallecitos Que en el principio es difícil sostener los graves ¿Viste? Hay que como estar muy concentrado Bueno, yo quedé admirado de escuchar tu voz Por la potencia que largaste y la afinación Así que yo te felicito Y para mí estás entre mis favoritas Muchas gracias ¡Ale!